Pues bueno, primero me presento, yo me llamo Jesús Muñoz y básicamente llevo toda la vida entre sistemas y desarrollo, entre un mundo y otro mundo. Empecé a trabajar con Kubernetes hace ya un tiempo, desde la primera versión que salió con EKS, que fue la 1.18 o algo así, y con Istio casi poco después, la versión 1.6, una muy antigua. Estuve en la edición del año pasado hablando sobre eBPF. A mí, igual que el compañero Vicente, también me dedico al tema de networking, básicamente. Entonces, pues todos estos temas me atraen bastante. Trabajo en solo como Solution Engineer. Esas son mis credenciales de contacto, por si me queréis hablar y tal y cual. Y hoy vengo a hablar sobre Ambient. Pero claro, yo vengo a hablar sobre Ambient, pero al final me estoy basando en un trabajo que han hecho otros compañeros. O sea, los que se lo han currado han sido mi compañero Cristian y mi compañero Greg. Y bueno, me decía que él les mencionara antes de hacer nada, porque yo aquí voy a hablar de un trabajo que comenzaron ellos, que se lo han currado y bueno, poco pues tienen esa decencia. Ambient, supongo que ya si estáis aquí sabéis más o menos qué es Ambient, para qué sirve, pero de todas maneras voy a hacer una explicación muy breve, de qué es Ambient. Voy a hablar de qué es Ambient, voy a hablar también de la arquitectura que tiene, ¿vale? Después voy a hablar del tema de los recursos, los recursos que se consumen en AmbientMesh, con respecto al modo clásico de usar Istio. Luego haré una pequeña demo y luego comentaré un poco sobre números, sobre al final qué significa AmbientMesh para tu bolsillo. Estamos hablando de pasta, de cuánto dinero me voy a gastar o me voy a ahorrar con AmbientMesh. Entonces acabaremos con esa parte. AmbientMesh, realmente la palabra se eligió porque tenía que ver con el medioambiente, con el entorno y tal y cual. ¿Qué importa? ¿Qué tiene que ver el medioambiente? Pues, bueno, en los últimos tiempos con la sensibilización de la sociedad con respecto al medioambiente y tal y cual, pues, esto también ha llegado al mundo de la tecnología y se trata de dar los mismos servicios, de dar las o de optimizar el consumo que hacemos en máquinas. Entonces, queremos hacer lo mismo que hacíamos hasta ahora, pero con un menor consumo. Ese es uno de los drivers, de los pilares por el que se creó Ambient. No es el único, pero... Ambient se creó, empezó en el 2021. Esto empezó en el 2021 con un trabajo de colaboración entre Google y Solo. Y yo, por suerte, ya... O sea, cuando se empezó esto no estaba en Solo, pero entré poco después. Entonces, pues, más o menos he vivido toda la historia desde dentro. La idea era dar a Istio, que iba siendo más y más popular, pues, dar a Istio una nueva forma de despliegue, realmente, una nueva arquitectura, que tuviera la misma funcionalidad, pero que no tuviera Psycars. Y ahora explicaré la diferencia de por qué es bueno no tener Psycars. Todo esto, este trabajo que se empezó en 2021, en 2022, en septiembre de 2022, se anunció. Se anunció que esto era el futuro, la nueva forma, tal y cual, pero no es hasta el siguiente año, de hecho, hasta 2023, este año, cuando se emergea la rama de Ambient a la rama principal de Istio. Ya está emergeada desde febrero y, claro, se ve como una rama experimental. O sea, ahora mismo el nivel que tiene Ambient es alfa. No se debería usar para producción. Se trabaja ahora mismo para que convertirlo en beta. Convertirlo en beta y se espera que en el primer trimestre del año que viene, 2024, podamos ya tener una versión beta que en Kubernetes y en Istio, cuando se marca algo como beta, es que es medianamente estable. Entonces, los pilares que busca, o los objetivos que busca Ambient, uno de ellos es simplificar menos elementos en la arquitectura. Otro de ellos es el rendimiento y el que vamos a hablar hoy es la reducción de costes. ¿Qué es Ambient? Pues, en resumen, es el Istio sin Psycar, básicamente. Y esto se consigue separando el nivel 4 y el nivel 7. Para los que no estéis muy familiarizados con temas de vocabulario de networking, nivel 4 es nivel de network, que básicamente yo puedo decir, el pod A se puede comunicar con el pod B. Ya está. ¿Vale? El pod A con el pod B. O el nodo 1 con el nodo 2. Este nivel es el nivel 4. ¿Vale? La identidad que yo tengo de los elementos es suficiente, o sea, la identidad del elemento A es suficiente para tomar una decisión de routing para el elemento B. Ya está. El nivel 7, el nivel de aplicación, es un poco más avanzado, un poco más, nos da más flexibilidad. Y en este nivel podemos usar todas las propiedades de HTTP, podemos usar Blue Green, podemos usar todas las cosas estas. Y sería, por ejemplo, decir, yo quiero enviar el tráfico desde el pod A al pod B, solamente si hay un header en la request que tiene un cierto valor. El usuario, el header user es igual a Jesús, pues eso me hace que el tráfico se enrute a un destino diferente. Esto es una decisión de nivel 7. Entonces, lo primero que hace Ambien es separar estos dos niveles, ¿vale? Que en el modo clásico, en el modo de los Psycars, estaban unidos. En el modo de los Psycars, como funciona Istio, básicamente es, tenemos un pod controlador, el Istio D. Este, lo que hace es elaborar configuración y cada aplicación tiene dentro de su pod, tiene un container adicional que es un proxy, llamado Psycars. Entonces, este proxy es configurado por este panel de control. Y la comunicación, cuando el servicio A o la aplicación A quiere hablar con la aplicación B, la comunicación no es directa, sino que es el proxy, son los proxys los que hablan entre sí. Y eso es como funciona. Esto tiene, bueno, muchas ventajas de que al final podemos aplicar mucha magia a este nivel de proxy sin ensuciar la aplicación. Pero también tiene algunos inconvenientes. Uno de los inconvenientes que más toca las narices es el tener que reiniciar la aplicación. Porque, claro, estás introduciendo en el pod un elemento extraño, un elemento adicional. Y, claro, para que se active eso, tienes que reiniciar la aplicación. Y, bueno, no todas las aplicaciones son amigables con el reinicio. Hay aplicaciones que operan con bases de datos, aplicaciones que operan con transacciones, que no es tan fácil hacer reinicios así a lo loco. Esa es una de las clásicas pegas que se le ponen a los iCard. Otra pega es que, por defecto, estos proxys tienen la misma visibilidad que tendrían los servicios. Y los servicios en un clúster de Kubernetes lo ven todo. Ven todos los demás servicios de todo el clúster. Con lo cual, la cantidad de configuración que hay dentro de estos proxys puede llegar a ser muy alta. Con lo cual, el consumo de memoria de estos proxys, si no se limita, hay métodos específicos, hay CR específicos en Istio para controlar esto, pero la realidad es que casi nadie los usa. Porque son difíciles de mantener. Entonces, Ambient, al final, lo que me va a dar es una arquitectura nueva. Es Istio, igual, la misma funcionalidad, pero con una arquitectura nueva. Esta arquitectura, como comentaba, está separado en nivel 4 y nivel 7. O sea, tenemos dos capas. La capa de transporte, que es el nivel 4, y la capa de aplicación, que es el nivel 7. Esto, como pone aquí, me permite una adopción paso a paso. Puedo, poco a poco, primero, poner el Service Mesh solo a nivel de transporte, el nivel más básico. Y luego, ponerle todas las funcionalidades más avanzadas. ¿Cómo funciona? Pues, muy sencillo. Bueno, la misma idea que teníamos en Istio clásico, que era cada aplicación tiene un proxy, ¿vale? Pues, imaginemos que ese proxy lo sacamos a nivel de nodo. Cada nodo tiene un proxy que se llama SeaTunnel, de SeaTrustTunnel, que es un Dimonset, es un pod que está en cada nodo. Y ese pod se va a encargar de, es como un proxy compartido para todos los pods que estén viviendo en ese mismo nodo. Va a capturar todo el tráfico, opera a nivel de CNI, captura todo el tráfico y lo redirige donde tenga que redirigirlo. Bueno, esto tiene una ventaja, este modelo tiene una ventaja de que operar a nivel 4 es súper rápido. Es súper rápido, consume poquísimo y es, digamos, un orden de magnitud diferente al nivel 7. El nivel 7 es muy costoso, es muy potente, pero cuesta mucho. Necesita muchos recursos, necesita mucha memoria, necesita mucho todo. Entonces, al separar estos dos conceptos, podemos tener el SeaTunnel compartido en cada nodo y bajo demanda, según se necesite, vamos a ir creando los componentes de nivel 7 que son llamados Waypoints, que son al final otros proxys. Otros proxys que ahora veremos más detalles sobre ellos. El SeaTunnel, básicamente, a nivel 4, hemos dicho que está en cada nodo, con lo cual, para comunicarse entre diferentes nodos, lo que hacen SeaTunnels es encriptar la comunicación. Entre uno y otro, como tienen que dar un salto, pues se encripta la comunicación y entre el mismo nodo, no se encripta la comunicación, pero el tráfico sigue pasando por el SeaTunnel por una sencilla razón. Porque el SeaTunnel es capaz de, aparte de hacer entieles, es capaz de tener identidades, de manejar identidades. Entonces, para tener, por ejemplo, authorization policies, o tener, simplemente, autenticación de que el servicio product page puede hablar con el servicio reviews. Es el SeaTunnel el que va a asegurar que esa restricción, que esa seguridad se está cumpliendo. Y la ventaja es que el mismo IstioD que teníamos antes para configurar los iCards, el mismo IstioD ahora es capaz de también, además de los iCards, configurar estos elementos si también. A nivel 7, a nivel 7, lo que vamos a hacer cuando se necesite, y veremos ahora un ejemplo, vamos a levantar un nuevo deployment, un nuevo deployment de tipo waypoint, y ese proxy, ese proxy, como es un deployment, pues estará donde esté. Tampoco importa si está en el nodo 1 o en el nodo 2. Ese proxy se va a asociar normalmente a un service account. Service account, podéis imaginar que, idealmente, cada aplicación tiene un service account diferente, es una identidad diferente, pero realmente también tú puedes crear dentro del mismo namespace, puedes compartir un service account entre varios servicios. Porque lo consideras así, porque consideras que esos servicios forman parte de la misma aplicación, en realidad, o por lo que sea. El caso es que los waypoints se asocian o se dan protección o dan servicio a esos service account. Entre C-Tunnel, he dicho que se comunican de modo seguro, con un túnel HTTPS, que, esto lo explico porque lo vamos a ver, un network policy que, o sea, un authorization policy, que usa el puerto 15008. El puerto 15008 es un puerto reservado para la comunicación entre C-Tunnel y C-Tunnel. Esta comunicación usa un protocolo que se llama Edgebone. Es un protocolo que ya existía en Envoy, pero que realmente no se le estaba dando un uso extensivo. Entonces, ahora con Ambien sí que se usa bastante y es un protocolo que, básicamente, lo que hace es encapsular un chorro de bytes, un string de bytes, encasularlo en una cabecera HTTP. Aquí tenéis un blog sobre el Edgebone, pero, bueno, no es el objetivo mío ahora explicar el Edgebone en tanto detalle. Sobre los recursos, porque a mí lo que me interesa en esta charla es que tengamos claro cuánto dinerito vamos a ahorrar con el uso de Ambien. Otras cosas, pues, vendrán esas ventajas como forma, como extras. Pero lo que nos interesa es saber cómo realmente se reduce el coste de mi infraestructura. Pues, como ya habíamos dicho, cada aplicación en el modo tradicional, en el modo tradicional, cada aplicación tiene un proxy. Tiene un proxy que es nivel 7, siempre es nivel 7. Aquí no hay separación entre nivel 4 y nivel 7. Todas las aplicaciones tienen un nivel 7, que hemos dicho también que es muy costoso. Entonces, las comunicaciones van desde la aplicación a su proxy, de su proxy, se bajan al nodo, se van al otro nodo y se van al otro proxy de destino y a la aplicación final. Como funciona en Ambient, como funciona en Ambient es que las aplicaciones no se tocan, están ahí. Las aplicaciones envían su tráfico hacia el destino. Es el C-Tunnel el que captura ese tráfico y el que lo redirige hacia el nodo donde tiene el destino. Si esa comunicación es nivel 4, no tiene ninguna policy adicional, vamos directamente. Y esto es súper rápido, súper barato y todo feliz. Si tuviéramos que aplicar una policy de nivel 7, entonces pasaríamos por el Waypoint del C-Tunnel. Vamos al Waypoint y el Waypoint es, a todos los efectos, es como el sidecar de esa aplicación. Le manipularía la request o la response como le fuera conveniente. Vale, esto lo tenemos claro. Aquí ya podemos intuir que el número de proxys necesarios en el modo Ambient es más reducido. Pero lo vamos a ver con un ejemplo concreto. Yo tengo una aplicación que es esta, que es 1, 2, 3, 4, 5 y 6 microservicios. Son 6 microservicios. Si yo quiero escalar esta aplicación, porque necesite escalarlo, tengo un pico de tráfico o de lo que sea. De 6 proxys que tengo inicialmente, pasaría a tener 18 proxys. 18 proxys. El escalado en Kubernetes se hace a nivel de pod. No puedo escalar un container dentro de un pod. Eso no se puede hacer. Entonces, estoy obligado a replicarme tantos proxys como instancias de mi aplicación tenga. En Ambient, sin embargo, como hemos separado estos conceptos de la aplicación está por un lado, el C-Tanel está por otro lado, que es el proxy compartido, y el Waypoint está por otro lado, si hiciera falta. Entonces, la ventaja es que puedo manejar los ciclos de vida de las aplicaciones con independencia del Mesh, del Service Mesh. Y si quiero escalar la aplicación, pues la escalo y punto. No necesito ningún proxy más, ni ningún Waypoint más, ni nada de nada. Lo mismo que si quiero escalar el Waypoint, por las razones que sea, pues lo puedo escalar sin tocar la aplicación. Si quiero actualizar el Service Mesh, lo puedo hacer sin tocar las aplicaciones. Entonces, es un concepto mucho más, aparentemente mucho más atractivo. Todo tiene su más y su menos, y el modo Psycard va a seguir existiendo, porque hay casos de uso que realmente tienen más sentido con el modo Psycard. Pero vemos que Ambient tiene muchas ventajas, y el coste aquí ya lo vamos intuyendo. Lo vamos intuyendo. Entonces, voy a enseñar una demo que tengo corriendo en un clúster. Y para eso he utilizado una aplicación que tiene varios microservicios. Porque esto, como comenté, viene de un estudio original que hicieron mis compañeros, pero lo hicieron con una aplicación muy sencilla. Yo he querido hacerlo con una aplicación un poco más real. Entonces, he elegido la aplicación de Online Boutique de Google. Esta aplicación tiene un frontend, en la que se le envía tráfico, y ese frontend, pues, tiene varios microservicios. El servicio de anuncios, el servicio de recomendaciones, el servicio de carrito, el servicio de pagos, el servicio de email, tal y cual. Y todos esos servicios, pues, se comunican entre sí a modo tela de araña, como podemos ver. Y este es el que hemos usado. Básicamente, el clúster que, vamos a ver ya, se trata de, bueno, este clúster de Kubernetes tiene un namespace, que es el Istio System, donde he desplegado dos gateways. Un gateway que me va a servir para enviar tráfico a el modo Ambient, digamos, de la aplicación, que he desplegado en un namespace que se llama Ambient. Y ese namespace tiene la aplicación completa, ¿vale? Aquí solo pinto cuatro bots, porque no me caben, pero tiene la aplicación completa, al igual que otro namespace que tiene la aplicación completa, pero con sidecars. Los sidecars y en modo Ambient pueden convivir en el mismo clúster sin ningún problema. Porque, como comenté, Istio, el Istio D, es capaz de configurar tanto los sidecars, como los C-Tunnel, como todo, como los Weapon. Entonces, aparte de la aplicación, he desplegado también varias authorization policies, que básicamente son unos objetos para limitar el acceso entre unos puntos y otros. La mayoría de authorization policies son nivel 4, o sea, puesto que todos los servicios solo se puedan comunicar con servicios de su mismo namespace, entonces, solo entre sí, este checkout no podría llamar al payment de otro namespace, porque se le impediría una authorization policy. Y aparte, he puesto una de nivel 7. Una de nivel 7 la he puesto en el frontend, de tal manera que el frontend es de solo lectura. El frontend solo va a poder admitir tráfico de tipo get, tipo get o tipo options. Entonces, esto necesita, pues, en el modo Ambient, necesita un waypoint para aplicar esta política. Las de nivel 4 no necesita nada, porque es el mismo C-Tunnel, que, bueno, pon aquí una R porque está escrito en Rust. Es el mismo C-Tunnel el que la lleva a cabo. Y en el nivel 7, pues, son los sidecars, que son todos, o sea, en el sidecars son todos nivel 7, con lo cual cualquiera de ellos puede asegurar todas las policies. Vale, voy a enseñar el clúster. Voy a enseñar el clúster. Aquí lo tengo. Son un clúster de 8 nodos. Y voy a enseñar que, bueno, voy a enseñar los pods. Tengo un namespace que se llama Boutique, donde, como aquí vemos, tengo dos réplicas de cada servicio. Dos réplicas de cada servicio. Y están un poquito estresadas porque le estoy enviando tráfico con un pequeño script de K6. Y en el, como podéis ver, aquí pone todo uno de uno, porque aquí no hay sidecars. Aquí está la aplicación, la aplicación solamente. Si me voy ahora al namespace que se llama Boutique Sidecar, aquí vemos dos de dos porque cada una de estas aplicaciones, si entro, tiene la aplicación en sí y, aparte, el Istio Proxy que se ha inyectado. Entonces, por eso vemos el dos de dos. Pero, por lo demás, las aplicaciones son exactamente iguales. Voy a enseñar también que en el namespace de Istio System tengo aquí los C-Tunnels, que, como dije, tengo 8 nodos. Pues cada nodo, veis aquí que tienen diferentes IPs, cada nodo tiene un C-Tunnel. Y este C-Tunnel, básicamente, se está encargando de enviar tráfico desde unos puntos a otros, usando H-Bone, como podéis ver, si tiene que saltar de nodo o directamente si no tiene que saltar de nodo. Y como tiene que asegurar policies de nivel 4, pues aquí vemos también que es capaz de manejar las identidades, de manejar las identidades y permitir o denegar el tráfico entre diferentes spots. ¿Vale? Este es el C-Tunnel. Ahora, enseño también que tengo dos gateways, ¿vale? El gateway que da acceso a uno de las aplicaciones, de la aplicación tipo Ambient y otro a nivel tipo Psycard. Enseño también las Authorization Policies que hemos creado. Esto en los Psycard, pues tenemos las policies que dicen que solo puedo, esta es una policy de nivel 4, que solo puedo hablar con el modo Psycard y con el mismo namespace y el frontend, que es el que dice que puedo hablar solamente, o sea, la aplicación de frontend solo es accesible por estos service accounts, o sea, por los gateways y por una aplicación mía de prueba que he desplegado a ver que funcionaba. Son los tres service accounts que pueden acceder y aparte solo pueden acceder con ciertos métodos. Y por esta parte es nivel 7. Al ser nivel 7, os voy a enseñar los spots en el, aquí. Y estos spots, básicamente, hay uno de ellos que se llama frontend Istio Waypoint. Este Waypoint es el que está haciendo que esa policy de nivel 7 sea posible. ¿Cómo se le explican estos Waypoints? Pues hay varias maneras. Una de las más fáciles es usar el Gateway API, que es un estándar de Kubernetes. Esto no es de Istio. Estándar de Kubernetes donde yo le digo, yo quiero un Gateway de tipo Waypoint que me proteja el puerto 15.008, que al final es el puerto de HBOM el que me está protegiendo, el Mesh, el que es el tráfico de Mesh, el que yo quiero controlar. Y este Waypoint quiero que me dé servicio, y esto lo pongo en una anotación, quiero que me dé servicio al service account que se llama frontend. Pues esto ya me va a asociar automáticamente a ese service account. Tengo, como dije, tengo corriendo aquí unos ciertos runners de K6 que están aquí lanzando tráfico, y este tráfico se está mostrando. Bueno, la aplicación, para que veáis qué pinta tiene, tengo el modo ambient de la aplicación. Está muerto ahora. Es exactamente igual que el modo Psycar, y lo que hace es simplemente desde un servicio, se llama a otro, y desde ese otro se llama a su vez a otro, y así se hace toda la maraña, y al final pues te devuelve un JSON con todas las llamadas. Desde poco antes de que empezara esta charla, empecé a enviar tráfico para que viéramos cómo se comporta todo a nivel de CPU y nivel de memoria. Con lo cual lo que voy a hacer ahora, porque lo vamos a ver mejor, es escalar la aplicación un poquito más. Aquí lo hice con dos réplicas, pues lo voy a hacer con 10. 10 para ambos. ¿Vale? Voy a subir la aplicación un poquito porque vemos que en los nodos, ya vimos antes que la aplicación estaba un poquito sufriendo. Aquí vemos que algunos nodos, los pongo arribita, algunos nodos estaban, o sea, algunos POD estaban ya recibiendo tráfico, estaban al límite de su CPU. Si me voy a los nodos, me voy a los nodos, podemos ver también una cosa muy importante, que es, si describo un nodo, una cosa muy importante es esto. Es la diferencia entre request y limit. Cuando creas un POD en Kubernetes, le tienes que decir, o le deberías decir, cuánta CPU y memoria necesitas. CPU y memoria necesitas y hasta cuántas puede llegar. Hasta cuántas puede llegar puede ser, como en este caso, el 500% de lo que tiene el nodo. Esto simplemente te protege un poco el POD para que no te lo maten. Pero el que dice si un POD cabe en un nodo o no cabe, es el scheduler, y para eso usa la request. Entonces, vemos que este nodo, según lo mínimo que dicen los POD que necesitan, y aquí vemos uno a uno todos los que necesitan, hay unos que necesitan más, otros que necesitan menos. Si vemos, vemos que este nodo está al 85% de su capacidad. Si veo otro nodo, otro nodo, pues, por ejemplo, este, pues tendrá un valor diferente. Este nodo está al 89%, está ya casi al límite de su capacidad. Sin embargo, la memoria en estos nodos es al 36%. Al final, el coste de mi infraestructura lo va a marcar, no lo que, esto es muy importante, no lo que se consuma, no lo que se consuma, sino lo que se reserve. Porque si se reserva toda la CPU, aunque no se use, yo ya estoy pagando por ese nodo, yo ya lo tengo ahí, y lo use o no, a mí el cloud me va a cobrar lo mismo. Me va a cobrar lo mismo. O, bueno, quizá me cobre más aún si lo uso demasiado, pero lo que me va a decir si necesito añadir más nodos o no, es básicamente la request. Entonces, lo que hemos hecho es escalar los nodos. Vamos a esperar un poco, vamos a esperar un poco aquí para ver el comportamiento, porque, claro, las métricas tardan unos segundos en llegar. Y mientras llegan estas métricas, os voy a enseñar, voy a volver a las slides, y os voy a enseñar lo que testearon mis compañeros. Lo que testearon mis compañeros, ellos hicieron un blog post muy interesante y compararon Ambient con el modo Psycard en tres escenarios diferentes. Uno, el escenario uno con el modo Psycard, en escenario dos, solo usaron nivel cuatro, exclusivamente, y en el escenario tres, hicieron lo que yo he hecho en esta demo, es mezclar nivel cuatro y nivel siete, que a mí me parece un approach mucho más realista, mucho más que en cualquier aplicación te vas a encontrar en el escenario número tres. Lo hicieron con una aplicación que no tenía, o sea, solo un microservicio. Yo lo he hecho con muchas llamadas para simular un poco estas llamadas internas que se suelen hacer entre las aplicaciones. y a dos queries por segundo nosotros estamos inyectando mil cien. Estamos inyectando un poquito más de tráfico para estresar los proxies un poquito y ver cómo se comportan. Lo que ellos vieron es que en el modo en el modo Psycard la línea amarilla es lo que consumen los proxies. Lo que consumen los proxies y la línea verde es en total. Además del proxy la aplicación. Todas las CPU es el sumatorio entre unos y otros. En Ambient si solo uso nivel 4 podéis ver que el consumo de CPU es mínimo. Casi toda la CPU por no decir toda es de la aplicación. Es de la aplicación. Los C-Tunnels consumen poquísimo. Poquísima CPU. Son súper rápidos. En el modo mixto de nivel 4 y nivel 7 realmente el coste que vemos aquí añadido es prácticamente todo viene de nivel 7. El nivel 4 añade nada y los proxies de nivel 7 que necesite me van a sumar un poquito y el resto es de la aplicación. Aún así seguimos muy lejos del modo Psycard a nivel de CPU. A nivel de memoria pasa algo parecido. Vemos que los Psycard consumen una cierta cantidad de memoria y esto va mucho peor en el caso nuestro porque tenemos más servicios. En el ejemplo que hicieron mis compañeros los servicios eran muy poquitos eran muy pequeños pero recordemos que por defecto y en casi todos los casos en el mundo real los proxies tienen la visión del mundo entero de todos los servicios que existen en todos los namespaces de todo el mundo. Entonces por esa razón aquí se ve pero yo creo que es incluso peor. En el modo Ambient en nivel 4 nada y en nivel 7 pues lo que consuma en nivel 7 que tampoco suele ser mucho. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto y por qué los esfuerzos que se hicieron al principio de optimizar el consumo de los proxies no llegó a ningún sitio? Y por eso se inventó Ambient también. porque el problema no es que tú consigas optimizar un proxies el problema es que son muchos que son un ejército son muchísimos entonces acumulando cosas aunque sean pequeñitas el consumo de CPU acumulado cuando tengo muchísimos proxies es alto es alto a la fuerza la ventaja de tener Ambient que es que los elementos del mesh son fijos no crecen cuando la aplicación crece y es por eso por la que vemos que el número de líneas en estos en el modo Ambient es mucho más pequeño que el modo Psycard la memoria pasa exactamente lo mismo y al final lo que ellos vieron era que para su experimento necesitaron reservar un giga de memoria y en el modo Psycard necesitaron bueno en realidad reservaron tres CPUs solo usaron 0,1 reservaron cuatro gigas de memoria y solo usaron uno esto es algo normal porque lo que yo reservo que es por lo que yo pago no es necesariamente lo que yo uso es el es simplemente lo que me marca la ocupación de los nodos y si estoy aprovechando mi dinero o no en el modo Ambient con esta misma la misma aplicación el consumo o el coste se reduce entre un 1 y un 20% si solo uso nivel 4 la memoria y la CPU usada es mínima y la reservada es un 10% o sea se reduce en un 90% y si ya le meto el nivel 7 en vez de reducir el 90% lo reduzco hasta un 80% que está bien que está también no es nada despreciable esto ¿cuánto es en dinero? al fin y al cabo pues mira ellos también estuvieron haciendo un estudio de los diferentes clouds y estimaron un coste entre 20 y 25 dólares por CPU mensual ¿vale? entonces por cada CPU que estemos ahorrando nos podemos dejar de gastar 20 dólares al mes por cada CPU por cada giga de memoria entre 3 y 5 dólares al mes aunque normalmente lo que se mira es el factor limitante si mis nodos se llenan por la CPU realmente la memoria ya la he pagado ya me sale gratis ya no ya no lo tengo en cuenta si mis nodos que es lo más habitual si mis nodos se llenan por memoria entonces el coste de la CPU pues tampoco me interesa tanto porque yo pago la máquina entera yo pago la máquina entera que viene con su CPU y con su memoria vamos a volver y vamos a ver cómo va esto y si os fijáis si os fijáis ya hemos enviado 2 millones de requests al modo Ambient y 2 millones un poquito menos al modo Sitecar y los runners van más o menos a la par pero más o menos entonces pero son suficientes requests como para tener una idea del uso del uso real las requests en el modo Ambient cuando estaban a 2 réplicas tranquilitos eran 2.94 y subieron a 14 14 CPUs es lo que necesita la aplicación en el modo Ambient para los proxy que el único proxy es nivel 7 solo una una CPU más para ese nivel 7 en los Sitecar necesitar la aplicación necesitan lo mismo o sea los 14.7 porque es la misma aplicación pero sin embargo los proxys me suman otros 11 CPUs 11 CPUs a 25 dólares por cada CPU pues son 250 y tantos dólares 275 dólares de más mensuales por cada clúster por cada clúster que tenga bueno con el ejemplo mío que tengo 8 nodos si tuviera 80 pues sería 2.500 esto a nivel de la reserva de CPU como podéis ver es algo muy significativo no es nada despreciable el consumo o las reservas estoy usando los parámetros por defecto de Istio que en la mayoría de los casos son los que necesito en producción si optimizo esto y lo reduzco voy a tener problemas de que no me va a hacer buen rendimiento ¿por qué? porque cuando tengo tráfico cuando tengo y no tanto tráfico 1000 requests por segundo la utilización el uso que se hace de esa CPU puedo ver aquí que de esas 11 se están usando 9.5 entonces prácticamente se están usando todas las que he reservado me dejo un poquito de margen pero realmente de esas 11 CPUs que he reservado aquí veo que los Istio Proxy están usando 9.59 sin embargo en el modo Ambient la aplicación usa la CPU 5 CPUs que es mucha menos de la que ha reservado y los Proxy prácticamente nada el Proxy ha reservado una y usa 0.3 usa un tercio ves ya el problema con la memoria es incluso peor ¿por qué? porque el Proxy en el modo Ambient necesita un giga adicional de memoria pero en el como hemos dicho que estos Proxy por defecto y en casi todos los casos en producción tienen la visión del mundo entero en un ejemplo un poquito más real que el que se hizo en este blog post el consumo de memoria es incluso superior al de la aplicación son 12 gigas que necesito para la aplicación y 13 reservada para los Psycar en uso en uso la aplicación realmente está reservando memoria a lo loco porque las aplicaciones hacen eso pero los Psycar sí que la usan sí que la usan en este caso la mitad 6 gigas de memoria está siendo usada toda esta parte verde está siendo usada por ese Psycar con lo cual no me va a ser fácil reducir esa reserva porque realmente es necesaria vamos a volver aquí y vamos a recordar que los pilares por los que se inventó Ambient era la simplificación es más fácil que las aplicaciones no se tocan no toca reiniciarlas tal cual el performance que bueno se está trabajando en ello ahora mismo el performance es mejor a nivel 4 pero bueno a nivel 7 todavía no tenemos un mejor performance y sobre todo la reducción de costes la reducción de costes bueno la compañía tenemos os dejo este libro que se lo damos a los clientes tal y cual os lo doy a vosotros porque lo han escrito la gente que ha hecho Ambient básicamente es un libro muy cortito muy interesante por si os interesa saber más del detalle de cómo está hecho y un pequeño gráfico que he hecho que me permitió hacer esta tarde es cuántos nodos necesitaríamos según el nivel de pods en un nodo promedio asumiendo que me caben 50 pods en cada nodo según los parámetros que yo he usado necesitaría como podéis ver para meter 30.000 pods que es algo bastante normal en producción necesitaría 600 nodos en el modo clásico y con Ambient dependiendo si lo hago a nivel a nivel 4 o a nivel 7 pues estaría en torno a los 15.000 nodos la mitad la mitad el doble en el modo Psycar entonces esto en que se traduce al final se traduce en bastante dinero y se traduce sobre todo en la famosa huella de carbono realmente incluso para el medio ambiente si lo queremos ver desde ese punto de vista es mucho más responsable es mucho más responsable el modo Ambient y por eso creemos que es el futuro de Istio es mucho más ecológico el modo Ambient porque consume mucha menos máquina consume mucha menos máquina para al final cuando sea cuando esté lista para producción que ahora mismo recordemos que es Alfa se está trabajando en beta pues que pueda sustituir muchas de las de los casos de uso que se tienen habitualmente pues bueno aquí tengo algunos enlaces y con eso con eso no sé si tenemos tiempo un bizcocho ¿no? Jesús sí sí no sé si da para alguna preguntita bueno es que justo han puesto una pregunta elíasrr gracias enorme charla y demo están disponibles las fuentes bueno las acabo de poner aquí así que bueno yo tengo una que bueno no es una según he entendido yo cuanto cuanto más grande es tu clúster más sentido tiene tener ambiente realmente correcto es realmente es cuanto más pods tengas cuanta suelen ir de la mano las dos cosas y el modo ambient es muy conveniente en clúster grandes y en clúster con mucho desperdicio si yo tengo un clúster con nodos muy grandes nodos muy grandes porque mis aplicaciones tienen mucha reserva de memoria mucha reserva de CPU realmente estoy usando poco se dice que tiene mucho desperdicio en esos casos me conviene muchísimo tener ambient porque ese desperdicio se reduce drásticamente pero drásticamente voy a aprovechar mucho mejor esos nodos y voy a necesitar menos nodos o sea son estas estas dos ventajas que tiene en clúster pequeñito o en clúster con poquitos pods si yo tengo cuatro pods pues realmente la ventaja que la voy a ver es muy pequeña no me merece la pena claro habéis sacado un coste o sea ya he visto las tablas lo hemos visto todos pero un tanto por ciento orientativo aquí no sé si estoy convertido en pantalla todavía en el blog post que hicieron mis compañeros allá por el por mayo aquí ellos ponen una tablita bueno de los porcentajes y una tablita de el dinero que se ahorra y aquí te explican qué tipo de máquina la han tenido en cuenta y tal y cual pero claro todo depende del tamaño y de la cantidad de réplicas que tengas claro exactamente depende mucho de la aplicación y del número de réplicas que tengas porque es incrementar el ahorro exactamente exactamente es realmente la ventaja que tiene cuando llegas a cierto tamaño es que puedes escalar la aplicación sin tener consumo del mesh del service mesh el consumo sería cero porque tú llegas a un tope de esto es lo que necesita mi service mesh y nunca aumenta con el modo clásico estás obligado a conforme escale tu aplicación el service mesh te cuesta más caro y más caro y más caro y más caro entonces este realmente es el punto que tiene Ambient es difícil poner un número porque cada aplicación es diferente entonces pues nos basamos en que según las mediciones de mis compañeros entre el entre el 90 y el 80% es el ahorro promedio que podemos esperar con el con el modo Ambient que es mucho que un 80% en el peor caso posible ya es un ahorro muy considerable al final a la hora de implementar un service mesh lo primero que miras es el costo porque es pesado entonces esto esta esta iniciativa tiene muy buena pinta y te digo otra cosa porque yo trabajo mucho con diferentes clientes que tienen monstruos montados en producción con miles de pods miles de clúster te digo que el 90% de ellos usa nivel 4 no necesitan nivel 7 salvo para cosas muy puntuales entonces en la práctica yo creo que este ahorro o esta ventaja es incluso más grande porque el nivel 7 se necesita muy poco solo para cosas más avanzadas sí, sí depende del escenario pues muy bien Jesús ha sido una charla muy didáctica muy buena para ahorrar que es lo que buscamos todos eso es que eso siempre gusta que eso siempre gusta eso es siempre gusta sí bueno muchas gracias bueno que me ha encantado estar con vosotros por segundo año espero el tercer año repetir con un tema diferente también eso es a ver que nos sacas servidme sin nada sin proxys ya nada quedados bueno vale pues nada muchas gracias Jesús